El día lunes se celebra a San John Henry Newman y él es precisamente el Cardenal Newman quien da estas cuatro homilías sobre el Anticristo. Las cuatro son muy, ¿cómo decirlo? Bueno, primero son muy interesantes, demasiado interesantes y número dos, y esto es muy importante, son muy actuales, demasiado actuales. Ahorita ya lo van a ver, pareciera que las dijo para nuestro tiempo, cuando él vivió hace 200 años. Pareciera que él establa, él dio la humilía el domingo, vamos a decirlo así, pareciera así tal cual, es increíble esto, ¿no? Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, listo, ahora sí. Cuatro homilías sobre el Anticristo según los padres de la iglesia. Él mismo lo dice y ahorita lo vamos a leer. Él está basándose sobre todo en lo que enseñan los primeros cristianos, los padres de la iglesia primitiva. Bueno. Y ahí tenemos al arcángel Miguel un poquito triste, un poquito cabizbajo, al menos así parece en la imagen, porque en realidad le está aplastando la cabeza a la serpiente, pero esa parte ya no se ve. El Anticristo. Vamos a ver. Hay cuatro homilías. Vamos a ver la primera, que es el tiempo del Anticristo. No sé si más adelante veremos la religión del Anticristo. Son temas consecutivos uno tras otro. Muy interesantes. Primero el tiempo, es decir, cuándo viene el Anticristo. Número dos, la religión del Anticristo. Luego va a tener una religión. Interesante eso. La ciudad del Anticristo. Esto se parece un poquito a San Agustín y la ciudad de Dios. Y finalmente la persecución del Anticristo. Las cuatro homilías son extraordinarias. De veras parece que las dijo para nuestro tiempo. Bueno, la última no sé tanto, pero ya como que ya se acerca también. Bueno, vamos con la primera homilía. No lo voy a leer completo porque luego me voy a extender mucho. Son amplias. Entonces solo vamos a leer. Yo creo que el 60 a 70 por ciento de la homilía. Dice así el tiempo del Anticristo. Los cristianos desde Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les escribe para prevenirlos contra una tal expectativa. No es que él desaprobara su espera de la venida del Señor. Todo lo contrario. Pero les advierte que un cierto acontecimiento debe precederla. Es decir, antes de que venga el Anticristo, algo tiene que suceder. Y hasta que eso no suceda, el fin no sobrevendrá. Y dice así San Pablo. Que nadie los engañe de ningún modo, dice San Pablo. Puesto que dicho día no vendrá, excepto que venga primero una apostasía. Y ya con esto es muy interesante. Antes de que llegue el Anticristo. Que el Anticristo no es necesariamente lo opuesto. Mucha gente se imagina lo opuesto a Cristo. En algunas cosas sí, pero no necesariamente. Más bien es el que se opone a Cristo. El que está en contra de Cristo, del cristianismo, de la iglesia de Cristo. Ese es el Anticristo. Dice, excepto que venga primero una apostasía. Y prosigue. Y prosigue, excepto que primero el hombre de pecado se ha revelado. El hijo de la perdición. Tiene varios títulos San Pablo para este mentado Anticristo. Esto es segunda de Tesalonicenses 2.3. Entonces primero debe de venir la apostasía. Vamos a marcar eso. Una apostasía generalizada. Por aquí anoté que era una apostasía según el catecismo. Déjenme le busco. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Catecismo de la iglesia católica número 2089. ¿Qué es? Es el rechazo total de la fe cristiana. Es decir, la apostasía consiste en que al cristianismo se le va a hacer a un lado. Por eso les decía que cómo se parece esta humilidad o cómo, con cuánta facilidad la podremos aplicar a nuestro tiempo, esta humilidad de hace 200 años. ¿Sí? ¿Qué se está haciendo hoy? Precisamente eso. Todo lo que es cristiano, lo que huele a cristiano, se está haciendo a un lado. Esa es una apostasía. Y está siendo generalizada, como también dirá San Pablo. Entonces pareciera que eso se está cumpliendo. Una vez que se dé esa apostasía, entonces sí viene el anticristo. Dice pues, y fíjense que también le llama el hombre de, primero el hombre de pecado, hombre de pecado. ¿Sí? El hijo de la perdición. Bueno, títulos que le da San Pablo. Mientras el mundo dure, este pasaje de la escritura será de reverente interés para los cristianos. Es decir, según San Pablo, deberíamos estar muy atentos en todo momento. Sí, en todo momento. O sea, el año 1000, el 2000, el que sea. A esta profecía. Sí. Mientras el mundo dure, este pasaje de la escritura será de reverente interés para los cristianos. No debemos olvidar. Siempre hay que estar viendo eso. Es su deber estar siempre expectantes por la venida de su Señor. Ojo, aquí ya habla de la venida del Señor. Porque primero tiene que venir, después de la apostasía, viene el anticristo y después del anticristo viene el Señor. Así es que hay que tener eso en mente ahorita porque lo vamos a necesitar. Primero la apostasía, luego el hombre de pecado, anticristo y luego el Señor, Jesús. Es su deber estar siempre expectantes por la venida de su Señor. Indagar los signos de la misma en todo lo que ocurre alrededor suyo. Y sobre todo, tener en mente este sobrecogedor signo del cual San Pablo habla a los tesalonicenses. Así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. ¿Quién es el precursor de Cristo? Antes de que llegara Cristo, ¿quién debía venir? ¿Se acuerdan? Está en el Evangelio. Vamos a marcarlo. Y aquí lo dice, de hecho. El primero fue alguien más que un profeta. Mateón 11, 9. San Juan Bautista. Primero vino San Juan y luego vino el Señor. Interesante porque al final de los tiempos primero viene el anticristo y luego viene el Señor. El segundo será más que un enemigo de Cristo. Será la misma imagen de Satán. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este será imagen del maligno, del Satán. El pavoroso, aborrecible anticristo. Acerca de él, tal cual las profecías lo describen, me propongo hablar. Y al hacerlo, me guiaré exclusivamente por los antiguos padres de la iglesia. Bueno, la palabra de Dios primero y apoyado en los padres de la iglesia. Eso es lo que va a hacer el cardenal John Henry Newman. Bueno, San John Henry Newman o como le dicen en español, San Juan Enrique Newman. Sí, también así se le puede mencionar. Bueno, vamos un poquito más adelante. Algunas cosas me las voy a brincar porque si no, créanme, está muy largo esto. Habla en esos dos párrafos que me brinqué de la autoridad que tienen los padres para hablarnos de estas cosas. Dice más incluso que los que quieren interpretarlas en nuestro tiempo. Bueno, dice aquí. Sin embargo, a pesar de que los padres no nos transmiten la interpretación de las profecías con la misma certeza con que nos transmiten la doctrina. Ojo, una cosa es la doctrina de la enseñanza que está muy, muy, muy clara. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el catecismo de la iglesia o más en resumen lo veríamos en el credo. Ese credo que rezas todos los domingos. Ahí está la doctrina muy resumida, muy bien contenida. Sí, en cambio, las profecías o más bien la interpretación de las profecías no es así del todo segura. Sí, puede haber incluso diferentes opiniones. Bueno, pero la doctrina, eso sí, esa no cambia. Esa es segura. Esa ha pasado a través del tiempo en la iglesia. Dice a pesar de que los padres no nos transmiten la interpretación de las profecías con la misma certeza con que nos transmiten la doctrina. No obstante, merecen ser leídos con deferencia, con respeto en proporción a su consenso, su peso personal, su predominio en su tiempo o nuevamente al carácter autorizado de sus opiniones. Sí, entonces tienen una opinión que para nosotros debería de ser muy importante, puesto que, por decirlo menos, tienen tanta probabilidad de estar en lo correcto como los comentadores de hoy en día. Hoy sigue habiendo intérpretes, por ejemplo, se habla aquí en esto del catejón y los padres tenían una interpretación de quién es el catejón. El rato vamos a hablar de él. Interesante porque en nuestros días se tienen muchas interpretaciones de quién es el catejón. Y lo interesante, al menos para mí, es que yo creo que lo que dijeron los padres es lo más correcto. Pero ahorita lo vamos a comentar. Dice, pues, puesto que, por decirlo menos, tienen tanta probabilidad de estar en lo correcto como los comentadores de hoy en día y en algunos respectos más todavía, puesto que la interpretación de las profecías se ha convertido en estos tiempos en materia de controversias y de toma de partido. Este comentario de hace 200 años pareciera que es un comentario del día de hoy. Para no ir más lejos, ¿cuántos canales de YouTube dependen básicamente de profecías, de supuestas profecías, muchas de las cuales seguramente son falsas, seguramente vienen de Satanás? Y sin embargo, muchísimos, muchísimos canales dependen de ellas. Muchísima gente está al tanto de las nuevas profecías. Interesante, ¿no? Dice él que son materia de controversias. Y de toma de partido. Es que yo soy de acá. Yo soy de estos. Tú eres de aquellos. O como dirá la Biblia, ¿no? Yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. ¿Sí? Cada quien hace su partido, sus divisiones. Por eso digo, tiene mucha actualidad esta humilidad. La pasión y el prejuicio han interferido tanto con la rectitud de juicio, que es difícil decir quién es confiable en su interpretación, o inclusive si un simple cristiano no sería tan buen expositor como aquellos que han asumido el oficio. Hay tantas profecías y tantas interpretaciones que se vuelve difícil saber quién tiene la verdad. Por eso dice el cardenal. Bueno, nos vamos a los padres de la iglesia. Tenemos una imagen, un cuadro del cardenal John Henry Newman. Un hombre muy delgado, por cierto. Al menos en las imágenes siempre es muy, muy delgado. Bueno, esa fue como una introducción. Vamos al número uno. Dice así. Vuelvo a la pericopa en cuestión, la que examinaré utilizando argumentos tomados de la escritura sin preocuparme de estar de acuerdo con los comentadores modernos. Modernos de hace 200 años. Ya no hablemos de los de hoy. Sin preocuparme de estar de acuerdo con los comentadores modernos. Es decir, en cierto sentido, y esta es mi opinión, como que lo que interpretan los comentadores de su época, los intérpretes de su época, le llama modernos. A él no le gusta. No le parece correcto. Y como ya lo dijo, son temas de división, de crear diferentes partidos, tomar partido uno para un lado y otro para otro. Por eso se va a los padres de la iglesia. Dice pues, ni de decir en qué difiero de ellos. No se va a meter en eso. Con ellos no se va a meter. Se va a ir hasta los primeros cristianos. Dice así. Aquel día no vendrá, si no viene primero, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2.3. Aquí se nos dice que la señal de la segunda venida es una cierta y terrible apostasía. Antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la venida del anticristo. Hay una cierta y fíjense cómo le llama y terrible apostasía. Ya dijimos lo que es una apostasía. Es decir, todo lo cristiano hacerlo a un lado. Absolutamente todo. Dice y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y luego de la apostasía viene el anticristo y luego la segunda venida de Cristo. Esto es aquel comúnmente llamado el anticristo. Nuestro salvador parece añadir que esa señal lo precederá inmediatamente o que su venida ocurrirá muy poco después. Puesto que luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos, mostrando señales y prodigios. Esto viene en Mateo 24.24. Abundancia de la iniquidad. Es decir, abundancia de la maldad en el mundo. Otra de las señales. Y caridad enfriándose. El amor se está enfriando en los corazones. Sí. Mateo 24.12. Y cosas por el estilo añade. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas. Mateo 24.33. Y uno está muy tentado a decir es que eso parece que se está cumpliendo. Sí, está muy tentado. Yo estoy muy tentado a decir eso. E insiste. Cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Mateo 24.15.16. Ciertamente, San Pablo también da a entender esto cuando dice que el anticristo será destruido por el esplendor de la venida de Cristo. Sí, por el sonido de su boca también dirá. Bueno, y aquí leíamos hace rato que es una apostasía. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Si vivíamos en una sociedad cristiana, en un mundo cristiano prácticamente, antes de que llegue el anticristo, todo el cristianismo va a ser echado fuera. Va a ser expulsado, va a ser rechazado, va a ser negado. Dice, por lo tanto, en primer lugar digo que si el anticristo debe venir inmediatamente antes de Cristo y ser la señal de su venida, es evidente que él no se ha manifestado todavía. Más debemos esperarlo, puesto que de otro modo, Cristo ya hubiese venido. Pero él dice, entonces, en su tiempo, dice, no ha llegado. Sí, no ha llegado, no se ha cumplido esto. Si no, si ya se hubiera cumplido, entonces Cristo también ya hubiera venido. Y como no ha llegado, es que todavía tampoco llega el anticristo. Sigo leyendo, más aún parece que la tiranía del anticristo durará tres años y medio. Y esto es, esto es consenso entre los intérpretes de todos los tiempos. El anticristo se va a instalar durante tres años y medio. O como la escritura lo expresa, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, un mes y luego dos meses y luego medio mes. Algo así, ¿no? Ah, no, a ver. No, no es un mes. Bueno, dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7, 7, 25 y 12, 7. O 42 meses. Ah, ya, es medio año, no es medio mes, es medio año. O 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Entonces, si son 42 meses, son tres años y medio. Muy bien, estaba equivocado. No eran meses, eran años. Eso es lo que va a durar el anticristo. Lo cual es una razón adicional para creer que no ha venido. Puesto que si así fuese, esto debería haber ocurrido recientemente, siendo su tiempo tan breve. Es decir, dentro de los últimos tres años y medio. Y no ha sido así. Además, hay otras dos circunstancias de su aparición que no se han cumplido. Primero, un tiempo de tribulación sin igual. Otra de las señales. Tribulación, sí. Dice, entonces habrá una gran tribulación. Sí, problemas, persecuciones, etc. Cual no ha habido desde el inicio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá. Y a menos que dichos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Si no se redujera el número de esos días, nadie se salvaría. Mateo 24, del 21 al 22. Algo que tenía el cardenal John Henry Newman, o perdón, San John Henry Newman, era un conocimiento muy, pero muy profundo de la palabra de Dios. Sí, como tantos y tantos santos de los que hemos hablado aquí. Él fue originalmente anglicano. Muchos de ustedes quizá no conozcan su vida. Él fue anglicano. Incluso era anglicano en algún momento anticatólico. Y se puso a estudiar a los padres de la iglesia primitiva y se hizo católico. Por eso el que estudia a los padres termina haciéndose católico. Porque el que conoce la iglesia de los primeros siglos, de ninguna manera puede negar que esa iglesia es la católica. Y si esa iglesia es la católica, entonces el protestantismo no tiene nada que ver. Esto todavía no ha sucedido. En segundo lugar, la predicación del evangelio por todo el mundo. Dice así. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Mateo 24, 14. Aquí está la imagen. Les digo siempre muy delgado. Sí, con nariz larga. Vamos al número 2, la segunda parte de la homilía. Dice así. Ahora bien, puede objetarse a esta conclusión que San Pablo dice en el pasaje anterior, que el misterio de la iniquidad o de la maldad ya está obrando. Es decir, ya se está moviendo. Ya se mueve. Segunda de Tesalonicenses 2, 7. Esto es inclusive en su tiempo. Es decir, en tiempos de San Pablo ya el misterio de la iniquidad ya se estaba moviendo. Algo se movía ya en aquel entonces, hace dos mil años. Como si el anticristo hubiese, de hecho, venido en aquel entonces. Pero parecería que él quiso simplemente decir que en sus días había sombras, presagios, señales y elementos operantes. Entonces había cosas que ya les daban a entender que eso iba a suceder, pero todavía no llegaba el anticristo. De aquello que un día se presentará en plenitud. Así como los tipos de Cristo vinieron antes que él. Sí, las prefiguras de Cristo. José el soñador, por ejemplo, no? El mismo Moisés, el mismo Abraham. Muchos personajes que hemos visto en la historia de la salvación son prefiguras de Cristo. El mismo Adán es una prefigura de Cristo. Bueno. Así como los tipos de Cristo vinieron antes que él. Así también las sombras. Las sombras del anticristo lo precederán. Antes del anticristo vendrán personajes que se parecerán mucho al anticristo. Entonces eso es muy cierto y ha habido varios. Él va a hablar de algunos de hace mucho tiempo, pero según algunos eruditos ya ha habido otros más en nuestro tiempo. Más cercanos a nosotros, no? Algunos ponen, por ejemplo, a Hitler. Otros ponen a Napoleón. Pero bueno, eso se lo dejamos a Dios. Solo Dios lo sabe. En realidad, todo acontecimiento de este mundo es tipo de aquellos que lo seguirán. La historia avanza como un círculo siempre creciente. Los días de los apóstoles han tipificado los últimos días. Es decir, como si los tiempos, el tiempo de los apóstoles de alguna manera organiza las cosas y como que se repite o como no decir se repite. Como diríamos, como que vuelve a suceder algo muy parecido en nuestro tiempo. Sí, pues se tipifica, es decir, se acomoda, se ordena. Hubo falsos cristos, levantamientos, tribulaciones y persecuciones y el juicio y destrucción de la iglesia judía. Así es, eso es la prefigura, lo que estuvo antes. De modo similar, cada era presenta su propia imagen de aquellos sucesos, todavía futuros que serán ellos, ellos y solo ellos, el verdadero cumplimiento de la profecía que se encuentra a la cabeza de todos. Por eso San Juan dice, hijitos, esta es la última hora y como habéis oído que el anticristo vendrá, ya hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que esta es la última hora. Primera de Juan 2, 18. Es decir, ha habido muchos anticristos, digámoslo así, para entenderlo, pequeñitos, no tan grandes como el último, pero que ya anuncian, son sombras del que vendrá. El anticristo había venido y no había venido, era y no era la última hora, era el tiempo del anticristo, pero en el mismo sentido en que los tiempos del apóstol podrían ser llamados la última hora, el fin del mundo. Bueno, una segunda objeción podría formularse del siguiente modo. San Pablo dice, ahora sabéis que lo retiene para que él, el anticristo, sea revelado a su tiempo. Hay algo, este es el mentado catejón, algo que lo retiene, algo que no permite que este hombre de iniquidad, de pecado, el hombre de pecado, se manifieste, surja, salga, brille. Sí, hay algo que no lo permite. Esto está en segunda de Tesalonicenses 2, 6. Aquí algo es mencionado como reteniendo la manifestación del enemigo de la verdad. El apóstol prosigue. Aquel que ahora lo retiene, lo hará hasta que sea quitado de en medio. Ese catejón, eso que lo retiene una vez retirado, entonces sí brotará la maldad, brotará el anticristo, el hijo de la perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 7. Ahora bien, en los primeros tiempos se consideraba que este poder obstaculizante era el imperio romano. Es muy importante. Vamos a marcarlo. Decía hace rato que luego en nuestro tiempo hay una barbaridad de interpretaciones de qué o quién es el catejón. Sí, algunas francamente absurdas. No voy a mencionar las esas, pero he escuchado, por ejemplo, algunas no tan absurdas, pero sí un poquito siento yo. Porque en este aspecto, pues quién va a saber exactamente qué es, porque San Pablo mismo no lo dice. Algunos dirán que es la Eucaristía. Algunos han dicho que es la Santa Misa. Sí, en sí el rito de la Misa. Algunos dicen que es la Santísima Virgen. Algunos dicen que es el Papa. Hace poquito se puso muy de moda decir que era San José, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero en los primeros siglos, y yo sigo pensando que es muy correcto lo que dice. Y de hecho, aquí lo va a explicar. Se decía que era el imperio romano. En cierto sentido. Ahorita vamos a entender por qué se decía que mientras esté el imperio romano, no puede surgir el anticristo. Para que surja el anticristo, primero tiene que ser hecho a un lado el imperio romano. Alguien dirá, pero el imperio romano pues ya desapareció. Sí y no. Vamos a ver. Pero este imperio se arguye hace tiempo que ha desaparecido. Se sigue en consecuencia que hace tiempo que el anticristo ha venido. Si el imperio romano ya desapareció y los primeros cristianos enseñaron que era el imperio romano, entonces seguramente ya vino. Sí, esa sería la conclusión. En respuesta a esta objeción, concederé que aquel que lo retiene o detiene significa el poder de Roma. Sí, y él lo dijo hace 200 años. Es no lo dice desde los primeros siglos. Él lo dijo hace 200 años. Vamos a marcar esto. Déjenme marco esta parte. Que lo que retiene o detiene significa el poder de Roma. Pues todos los antiguos escritores así lo han entendido. Los primeros cristianos lo tenían clarísimo. Y concedo que, así como Roma, de acuerdo con la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia. Esto también lo vimos en la historia de la salvación. Del mismo modo, el anticristo sucederá a Roma y la segunda venida sucederá al anticristo. Sí. A ver, ¿qué está diciendo él? También lo voy a marcar. Es muy interesante esto. De hecho, este es un comentario. Es el comentario de San Juan Crisóstomo en la carta a los tesalonicenses, homilia número 4. Él dice esto. ¿Por qué Roma? La pregunta. ¿Por qué el imperio romano? Porque el anticristo, como va a decirlo más adelante, es una persona. Pero detrás del anticristo hay un gobierno. Sí. Entonces tiene que darse la apostasía. ¿Qué sucedió? Resulta que viene el cristianismo y Roma se convierte al cristianismo. Entonces, si Roma se convierte al cristianismo y Roma es quien gobierna, y no solo Roma en cuanto a Europa, el imperio europeo y también abarcó Asia, algo de África. No solo eso, no solo eso, sino las mismas leyes romanas que están prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Eso es Roma, eso representa Roma, eso es el cristianismo mismo, de ahí parten esas leyes. Entonces, ¿qué hay que hacer la gran apostasía? Y a quitar todo eso, ¿sí? Por eso, mientras, entre comillas, Roma, el imperio romano o las leyes romanas gobiernen, el anticristo no puede surgir. El anticristo no puede aparecer. Por eso, a veces, cuando uno ve interpretaciones de que, ah, es que el catejón, el que lo detiene es esto, el que lo detiene es esto otro, el que lo detiene es esto otro, uno se da cuenta de que no toman en consideración porque los primeros cristianos decían que era Roma, que era el imperio romano. Bueno, y tiene, al menos bajo mi perspectiva, mucho más sentido eso que otras muchas teorías que hoy se manejan en nuestro día. Que en una aparición se dijo que el catejón, ya saben que a mí las profecías esas no me gustan, ¿sí? Y por eso yo ni me meto, ni las sigo, ni las oigo. Bueno, pues, dice, pues, pues todos los antiguos escritores así lo han entendido. Los primeros cristianos así lo veían. Había que quitar a Roma, las leyes de Roma, ¿sí? Que estaban impregnadas de los diez mantamientos, ¿sí? Para entonces surja el anticristo con sus nuevas leyes. Y uno ve que eso parece que se está acercando muy rápidamente. Si antes estaba prohibido el divorcio, hoy, debido a las leyes civiles, el divorcio está 100% permitido. Ya ni siquiera necesitas causales. Si Dios dijo que es para toda la vida, el hombre dice que no. En el momento que tú quieras, se rompe. Si Dios dice, no matarás, bueno, vienen las nuevas leyes. ¿Y qué hacen esas nuevas leyes? Aborto, eutanasia, drogas libres, etcétera, etcétera, etcétera. El matar se vuelve permitido. Y así te vas a ir por ley tras ley. Te vas a topar con que las nuevas leyes van en contra de los diez mantamientos. Sigo leyendo. Y concedo que así como Roma, de acuerdo con la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia, del mismo modo el anticristo sucederá a Roma y la segunda venida sucederá al anticristo. Llega primero Roma, luego el anticristo y luego Cristo. Y decíamos que esto es de San Juan Crisóstomo. Pero de esto no se sigue que el anticristo haya venido, puesto que no es claro que el imperio romano haya pasado. Lejos de esto, desde el punto de vista profético, el imperio romano permanece aún en nuestro hasta nuestros días. Roma tiene un destino muy diferente del de los otros tres monstruos. Esto es en el profeta Daniel. Lo acabamos de ver en la historia de la salvación. Mencionados por el profeta, como se verá por su descripción. Bueno. Acá está. Vio una cuarta bestia, espantosa y terrible, y sobremanera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba, y oyaba lo que quedaba bajo sus pies. Y era diversa y diversa de todas las bestias que hubo antes de ella, y tenía diez cuernos. Daniel 7, 7. Estos diez cuernos, le informa un ángel, son diez reyes que se levantarán de este reino. Daniel 7, 24. De Roma. Entonces, como los diez cuernos pertenecían a la cuarta bestia y no estaban separados de ella, así los reinos en los cuales el imperio romano iba a ser dividido, son la continuación y terminación de este mismo imperio, el cual permanece y en cierto sentido vive desde el punto de vista profético, cualquiera sea el modo en que resolvamos la cuestión histórica. En cierto sentido, Roma sigue viva. Aunque, como dice Daniel, va a ser dividida, sí, pero sigue viva. En consecuencia, todavía no hemos visto el fin del imperio romano, aquel que lo retiene, el catejón. Todavía existe hasta la manifestación de sus diez cuernos, y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá. Y de hecho, lo que se está haciendo, se está removiendo las leyes romanas. Sí, se están removiendo los diez mandamientos. Se está promoviendo la apostasía. Y de en medio de estos cuernos, él surgirá, como el mismo profeta lo revela, nos lo revela. Por lo tanto, hasta el tiempo en que el anticristo realmente aparezca, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo. Dice después, la historia de la iglesia es la historia de ese prolongado parto. Vamos a marcar esto, que es muy interesante. La historia de la iglesia es la historia de ese parto. El hijo de la perdición quiere surgir, quiere brotar, quiere nacer, quiere manifestarse, sería la palabra más adecuada. Y no se le ha permitido todavía. Sí, los primeros cristianos dirían porque Roma no se lo ha permitido. Sí, y nosotros, creo yo, que se puede entender el por qué decían eso. El misterio de la iniquidad ya está obrando. Por eso decía San Pablo, ya se está moviendo. Desde tiempos de San Pablo eso ya se estaba moviendo. Es, como dice aquí, como un parto muy prolongado que se ha extendido. No ha podido nacer. Sí, hay quien dice que ya nació, por ahí ya anda caminando. No lo sabemos. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Segunda de Tesalonicenses 2.7. Dice San Pablo. Ya hay muchos anticristos. Primera de Juan 2.18. Dice San Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es ese espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y que ya está en el mundo. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Sí. Y mucho de la nueva era niega la divinidad de Cristo. Sí, regímenes políticos de nuestros tiempos niegan la divinidad de Cristo. Quieren esconder la divinidad de Cristo. Cristo no es Dios. Es un buen hombre. Es un maestro. Es lo que es. Pero no es Dios. No es Dios. Ha estado obrando siempre, desde los tiempos de los apóstoles, aunque sujeto por aquel que lo retiene. Sí, como dirían los primeros cristianos, el imperio romano. En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo que trata de emerger y el poder político en aquellos países que proféticamente romanos, firme y vigorosamente, lo reprimen. Qué interesante todo esto. Me encanta esto. Es que mi garganta no me da. Fíjense esto. En esto estamos hablando de hace 200 años. Fíjense lo que dice. En este preciso momento, hace 200 años ya, no está hablando de ayer ni del mañana, de 200 años. En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo, esa fuerza que está queriendo brotar, que trata de emerger, tal cual lo dice, y el poder político. ¿Qué tiene que hacer estas fuerzas del anticristo? Vencer al poder político. Dice en aquellos países que proféticamente romanos, firme y vigorosamente lo reprimen. Países que estaban a favor de los diez mandamientos, que sus leyes emergen de los diez mandamientos. No robarás, no matarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nada de que le aplicas la eutanasia. No, 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 no. Entonces estas fuerzas del anticristo tratan de hacer a un lado, de tumbar esos gobiernos que están a favor. Sí, como dice aquí, que están proféticamente romanos. Sí, y que lo reprimen, es decir, con esas leyes que había en aquellas naciones o en estas naciones todavía un poquito. Se reprimía que surgiera con todo su poder el anticristo. Pero ya él notaba eso hace doscientos años. Yo creo que, bueno, esto es una idea mía. Si él viviera nuestro tiempo, él diría es que esto ya se soltó. Lo que ha pasado, de cómo estaba la situación cuando él vivió, a cómo estamos hoy, las cosas están muy difíciles, muy difíciles. Y sin embargo parece que todavía no llega, todavía no llega. Y de hecho tenemos operando por doquier delante de nuestros ojos, como nuestros padres lo tuvieron delante de los suyos, un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden, con el mayor esfuerzo, sujetar. Pareciera que los poderes de gobierno en nuestro tiempo ahora se están dedicando a liberarlo. Por eso les digo, estas humilidades son tan interesantes, pero tan y tan de nuestro tiempo, tan actuales. Por eso me animé, aunque se me acabe la voz, no importa, a que las viéramos. Si alguien me las recordó, bendito sea Dios, porque se celebra el lunes y por eso me fijé, si no, ni cuenta. Desde el año pasado las quería traer, pero bueno, por lo menos vamos a tener esta. Las otras tres no sé cuándo, pero por lo menos esta. Me gusta que investiguen también el que no. Ah, por cierto, aquí en la descripción del video hay un enlace hacia el documento donde encuentran estas cuatro humilidades. Nada más que hay un problemita. Yo estaba 100% confiado en esa versión, digamos. Lamentablemente trae muchos errores. Entonces me tuve que comprar el libro digital ahorita en la mañana y de hecho por eso me tardé, porque estaba corrigiendo todos esos errores que si bien cuando uno está solo leyendo, pues no son tan importantes. En cambio, cuando yo estoy explicando, ahí sí son importantes esos textos. Pero bueno, ahí está el enlace por si alguien le interesa seguir con estas homilías que son muy intensas, muy profundas y muy proféticas. Dice pues, sea que este fenómeno del cual somos testigos en ese espíritu del anticristo, literalmente el sin ley, el iniquo, tal como lo denomina San Pablo en segunda de Tesalonicenses 2, 8. Y luego dice ahí N del T. No sé qué significa eso honestamente. Lo primero que pensé es Nuevo Testamento, pero no dice N del T. No sé qué es. Dice que un día será desencadenado ese espíritu ambicioso, padre de toda herejía, sisma, sedición, revolución y guerra, sea que lo sea o no. Entonces va a ser el padre de las herejías o de la herejía, del sisma, es decir, la división, de la sedición, revolución y guerra, sí, violencias. Al menos sabemos que al menos sabemos por las profecías que lo que la presente organización de la sociedad y del gobierno hace 200 años. Creo, creo, si no, corríganme, por favor, creo que si es hace 200 años, ya estoy, dice y dice que hace 200 años, más o menos, vivió él. Bueno, dice que la presente organización de la sociedad y del gobierno, mientras sea representativa del poder romano, es aquello que lo retiene y que el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desfallezca. Cuando estas leyes que nos vienen de Roma, que a su vez vienen de los diez mandamientos, sean removidas, entonces tendrá toda la fuerza para manifestarse el anticristo. Así lo veían los primeros cristianos, así lo venía, lo veía el cardenal San John Henry Newman también. Sí, les digo muy, muy interesante todo esto. Vamos a la tercera parte. Vamos a la mitad apenas. Las observaciones precedentes han implicado en forma más o menos clara que el anticristo es un nombre, un individuo, no un poder o un reino. Esto es muy interesante. Esto lo vimos en el estudio del Apocalipsis, ahí en el canal de la Biblia es católica. El anticristo es un nombre, es una persona. Sí, no es un gobierno. Detrás puede traer un gran gobierno, un gran poder, un gran ejército, pero es una persona. Esta es ciertamente la impresión que dejan en el espíritu de los pasajes de la Escritura concernientes a él, luego de haber tenido debidamente en cuenta el carácter figurado del lenguaje profético. Consideramos en conjunto los pasajes que lo describen y veamos si se puede concluir otra cosa. En primer lugar, el pasaje de la Epístola de San Pablo, ese día no vendrá excepto que ocurra primero una apostasía y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, quien es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Este anticristo va a tener mucho poder y al final incluso él se va a proclamar Dios. Va a despreciar, va a insultar, va a despotricar contra todo aquello que sea de Dios y al final él mismo se mencionará como Dios. Recordemos, por ejemplo, los faraones de Egipto, ellos se creían dioses. Los emperadores romanos, ellos se creían, creían dioses y querían ser adorados como dioses. Los babilonios también, los persas se creían, creían dioses, querían ser adorados como dioses. Lo vemos en el libro del profeta Daniel, por ejemplo, no lo vemos en el libro de los macabeos. En varios libros del Antiguo Testamento vemos eso, como los altos jerarcas se sienten dioses y quieren ser adorados como dioses. Pues este tipo también, que va a tener un gran poder, él va a querer ser adorado como si fuera Dios. Por eso dice el santo que la historia es esto, no es como un círculo, que se repite a veces, o que se parece mucho una etapa a otra. Entonces el iniguo será revelado, al cual el Señor matará con el aliento de su boca. Cristo no viene a pelearse, a ensuciarse las manos, no va a decir una palabra y se acabó todo. El anticristo, sus ejércitos, etcétera, etcétera, el demonio, el gran dragón, se van a preparar para la guerra y, sin embargo, llega Cristo con una palabra, se acabó todo. No se ensucia las manos, no hace absolutamente nada. Que todo el mal del mundo delante de Dios no es absolutamente nada. No tiene ningún poder. En ese sentido, no deberíamos tener miedo. Y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es obra de Satanás, con todo poder, signos, prodigios y prodigios mendaces. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 y del 8 al 9. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó? Ay, güero. Aquí quédate. Es el güero, miren. Este es el güero. El concho, quién sabe dónde andará, pero aquí anda el güero. Y quédate. Me vas a mover. Ahí, siéntate. Bueno, seguimos. Perdón por la distracción, pero como estoy solo, pues tengo que cuidar al güero. El güerillo. Dice así. A continuación, el profeta Daniel dice. Otro se levantará luego de ellos y será diferente de los primeros y subyugará a tres reyes. Y proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo. Oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes. Vamos a ver esto. Sí. Proferirá palabras arrogantes contra Dios, contra el Altísimo. Oprimirá a los santos del Altísimo. Aquellos que creen en Dios. Los va a oprimir. Los va a querer aplastar. Y pretenderá mudar los tiempos. Cambiarlo todo. Empezando por las leyes. De hecho, ahí dice, ¿no? Y pretenderá mudar los tiempos y las leyes. Estamos en otro tiempo, ¿no? Eso ya es del pasado. Son frases del anticristo, ¿eh? Muy anticristianas, vamos a llamarlo así. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal y le quitarán el dominio a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. A ver, bueno, no. A ver, dice, pero se sentará el tribunal y le quitarán el dominio a fin de destruirlo, aniquilarlo para siempre. Bueno, habla aquí del tribunal, del tribunal del juicio final, ¿sí? Ahí ya no tiene ningún poder. Vamos más adelante. Es que voy muy lento. Yo pensé que en una hora iba a terminar y ya llevamos una hora. Dice, inclusive las anticipaciones de la realización de la profecía que, como he dicho, han ocurrido en la historia, hacen probable que el anticristo sea una persona. Han aparecido hombres individuales respondiendo en gran medida a las descripciones precedentes y esta circunstancia vuelve probable que el cumplimiento completo y absoluto a producirse se dé también en un individuo. La más notable prefiguración de este futuro azote apareció antes del tiempo de los apóstoles, entre ellos y la época de Daniel. Se trata del rey pagano Antíoco. Esto viene en el libro de los Macabeos. Por cierto, los protestantes no tienen. Del cual nos abran los libros de los Macabeos. Este ejemplo es el mejor para nuestro propósito, puesto que él es efectivamente escrito, como suponemos, por Daniel en otra parte de su profecía en términos que parecen referirse también al anticristo. Es como un anticristo en chiquito, antes de Cristo, de hecho. Lo que implica que Antíoco fue realmente lo que parece ser. O sea, un tipo de aquel que será el más temible enemigo de la iglesia. Ese es un tipo, una prefigura del anticristo, el más temible de todos. Este Antíoco fue el salvaje perseguidor de los judíos en los últimos tiempos. Así como el anticristo lo será de los cristianos. Unos pocos pasajes de los Macabeos bastarán para mostrarnos lo que fue. Y aquí vamos a entender mucho de cómo será el final de los tiempos para, no sé si para nosotros, quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero al final del final, como diría San Juan Pablo II, al final del final. Porque ya estamos en el final de los tiempos. Él decía, ah, bueno, el final del final de los tiempos. Dice pues, San Pablo en el texto citado habla de una apostasía seguida de la aparición del anticristo. De este modo, el futuro de la iglesia cristiana es tipificado por la pasada historia judía. Bueno, es decir, ya sucedió algo parecido a los judíos. Dice así, y aquí ya vamos a leer a los Macabeos. En aquellos días surgieron de Israel hombres iniquos, malvados, que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos alianza con los paganos que nos rodean. Híjole, qué interesante esto. Vamos y hagamos alianza con los paganos. Sí, vamos a involucrarnos con el mundo y con el pecado del mundo. Sí, acerquémonos a ellos. Vamos y hagamos alianza con los paganos que nos rodean. Puesto que, desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchas penalidades. Alguien decía, es que la iglesia ahorita está en crisis. Bueno, esa persona necesita un curso sobre la historia de la iglesia. Porque la iglesia siempre ha estado en crisis. Siempre. Permítanme que este ya, ya no me deja. Güero, cálmate, güero. Ay, el güero, no me deja. Ya, duérmase. Les decía, la iglesia siempre ha estado en crisis. Esta no es la crisis de la iglesia. Es otra crisis más. Quien estudia la historia de la iglesia sabe eso perfectamente. Este consejo les pareció muy bien. Es decir, vamos a unirnos a los paganos. Vamos a ser como ellos. Algunos del pueblo llegaron al extremo de acudir al rey y obtener de él la facultad para seguir las costumbres de los gentiles. Vamos a hacernos igual que ellos. ¿A quién les suena eso? ¿A quién les suena eso? Muy de nuestro tiempo. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Rehicieron sus prepucios. Renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles. ¿Qué pasó? Y se vendieron para obrar el mal. Sí. En lugar de hacernos como Cristo, en lugar de que ellos se hagan como nosotros, nosotros nos hacemos como ellos. Mejor, más fácil y así no se nos complica la vida. De hecho, eso es lo que pretenden. Que no haya persecución. Pero Cristo decía que cuando seas perseguido, brinques de contento. Primero en Macabeos 1, del 11 al 15. Esta fue la apostasía. Dejan su judaísmo, sus creencias, sus mandamientos. Dejan incluso a Dios a un lado y hacen lo que hacen los otros pueblos. Se vuelven a los dioses de los otros pueblos, etc. Eso es una gran apostasía, en este caso, para el pueblo judío. Esta fue la apostasía. Luego de esta introducción aparece el enemigo de la verdad. Después de vencer a Egipto, Antíoco, el anticristo, vamos a decirlo así, en pequeñito. Antíoco emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Imaginémonos un nuevo anticristo que llega a Roma, vamos a pensarlo así, llega a Roma con un gran ejército y se dedica a desmantelar, sobre todo las iglesias, sí, la basílica de San Pedro que sería la principal. Y todo lo que haya ahí, cuadros, imágenes, vasos sagrados, todo se lo lleva, todo, todo se lo lleva. Más o menos sería eso. Aquí dice, tomándolo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Primera de Macabeos 1 del 20 al 24. Luego de esto, prendió fuego a Jerusalén y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte y establecieron allí una raza pecadora de rebeldes. Había un pequeño lugar donde se reunieron los pecadores, porque muchos del pueblo no los querían. Y ahí estaban, eran los rebeldes. Bueno, aquí le llama una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. Primera de Macabeos 1, 31, 33 y 34. Luego el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres, sus creencias, su fe. Los gentiles acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a ídolos y profanaron el sábado. Primera de Macabeos 1 del 41 al 43. Luego de esto, forzó al pueblo elegido a cometer más impiedades. Sí, los va haciendo cada vez más y más y más paganos. Luego de esto, forzó al pueblo elegido a cometer estas impiedades. Fueron muertos todos aquellos que no aceptasen profanar el sábado y las fiestas, mancillar el santuario y los santos. Y esto es interesante. ¿Cuánta gente no respeta el domingo? ¿Cuánta gente hoy, incluso gente de mucha fe, que no respeta los días de guardar? Sí, que entra a la iglesia y no respeta el altar, no respeta la celebración. Que no les enseña ya a sus hijos respetar la santa misa. ¿Cuánta gente? Entonces, bueno, aquí los obligaron. A nosotros quizá no nos obliguen. Simplemente se ha ido dando, tristemente. Por ignorancia, sobre todo. Profanar el sábado y las fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos. En México, por ejemplo, alguien decía, no, pero en México no hay iglesias satánicas. O sea, a lo mejor no. Pero ¿cuántas iglesias hay de la santa muerte? ¿Cuántos brujos, chamanes, etcétera, etcétera hay? Curanderos en todo México. Sí, hemos dejado a un lado a Cristo. Sí, nos estamos yendo por los templos idolátricos, por la idolatría. Sacrificar puercos y animales impuros. Ellos lo tenían prohibido, ¿se acuerdan? Y dejar a sus hijos incircuncisos. Por ejemplo, hoy ya no se bautiza a muchos niños. ¿Cómo se parece a nuestro tiempo? Ellos no se bautizaban, ellos se circuncidaban. Nosotros no necesitamos circuncidarnos, nosotros nos bautizamos. ¿Cuántos niños hay hoy que no están bautizados? Olvídate de los niños, ¿cuántos adultos? Sí, vamos que volamos para allá, si no es que ya estamos allá. Primero en Maccabeos 1, del 45 al 48. Finalmente erigió un ídolo, o según las palabras mismas de la historia, la abominación de la desolación sobre el altar de los holocaustos y reconstruyeron altares en las ciudades de Judá. Allí en lo alto del altar, la parte más importante del templo, no en una esquinita o a un lado, no. La parte más importante del templo ponen un ídolo. Un demonio, básicamente. Lo peor, la abominación de la desolación sobre el altar de los holocaustos y construyeron altares en las ciudades de Judá. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Y hoy pareciera que estamos echando al fuego los diez mandamientos. La ley de Dios, la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Ya no nos importa. Primera de Maccabeos, uno del 54 al 56. Y agrega, muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura y prefirieron antes morir. Pero hubo un pequeño resto, vamos a llamarlo así, que no quiso hacerlo. Sí, preferían morir antes que ser obligados a ir en contra de Dios. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Primera de Maccabeos, uno del 62 al 74. Tenemos así, hacia algunos de los lineamientos del anticristo, quien será similar e incluso peor que Antíoco. Pues el anticristo va a hacer más o menos lo mismo que Antíoco. Y la gente del tiempo del anticristo va a hacer lo mismo, más o menos lo mismo, que la gente, los israelitas mismos del tiempo de Antíoco. De esta manera entendemos por dónde va la situación. ¿Qué tan avanzado está esto, este proceso? ¿Qué tan fuerte está el anticristo? Ya el espíritu del anticristo, como le llama el santo cardenal John Henry Newman. Da otros ejemplos que no los vamos a leer. El apóstata Juliano y el falso profeta Mahoma. Y los describe, como ven, muy brevemente. Bueno, vamos más adelante. Dice, debemos decir, escribe San Jerónimo, porque acuérdense que está basado, aparte de que en la Biblia, en los padres de la iglesia primitiva. Y San Jerónimo es de los más importantes. Debemos decir, escribe San Jerónimo acerca de Daniel, del profeta Daniel, lo que hemos recibido de todos los escritores eclesiásticos. Esto es, que al final del mundo, cuando el imperio romano sea destruido, habrá diez reyes quienes se dividirán entre ellos el territorio romano y que surgirá un undécimo pequeño rey, quien prevalecerá sobre tres de los diez. Luego recibirá la sumisión de los otros siete. Primero vence a tres de esos diez y luego al resto. Está escrito que el cuerno que tenía ojos como los ojos de un hombre, a menos que supongamos, como algunos lo han hecho, que él será espíritu del mal. Vamos a subir esto. Dice, o un demonio. Se trata de un hombre. Ojo con esto. Es muy importante. Se trata de un hombre en el cual Satanás habitará corporalmente. No sé si esto es correcto, pero yo he leído algunos que dicen que sería algo así como la encarnación de Satanás. Es un hombre. Pero obra tal cual como Satanás. Sería como la encarnación de Satanás. Pero es un hombre. Eso es importante. Ese será el anticristo. No tendrá una gota de bondad, nada, ni un lápiz, nada, 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 nada. Sí. Será maldad. Habrá mucho de apariencia. Eso sí. Mucho de apariencia. Pero luego. Muchos. Incluso dice el texto en el Apocalipsis, creo. Muchos se van a arrepentir. Pero bueno, ese no es el tema. Tema es lo que estamos viendo aquí. Y dice, y una boca que decía grandes cosas, puesto que él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se atreve a sentarse en el templo de Dios, haciéndose a sí mismo como Dios. Y al final, como hemos visto de los emperadores, los faraones, los grandes gobernantes de mucho tiempo, que ellos mismos se declaraban Dios, pues él también lo hará. La bestia ha sido muerta y su cadáver fue destruido. Puesto que el anticristo blasfema en ese imperio romano unificado, todos sus reinos serán al mismo tiempo abolidos. Y no habrá reino terreno, sino la sociedad de los santos y la venida del triunfante hijo de Dios. Esto lo dice San Jerónimo en Daniel. Este es en su comentario al profeta Daniel, capítulo número 7. Bueno, más adelante. Habla también de Teodoreto y lo que explica, pero si ya no lo vamos a leer. Vamos terminando. Dice, vamos para el cuarto y último. Dice lo que lo que he dicho, dice el cardenal. Lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así. Y esto es importante, por eso lo puse con amarillo. La venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes, llamado por San Pablo una apostasía antes de que venga Cristo. Sí, un poquito antes, un poquito antes viene la gran apostasía. Una deserción, es decir, te sales, te abandonas a Cristo, te sales de su iglesia, la dejas, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. Decíamos al principio, no es que sea el opuesto a Cristo en el sentido que hace todo lo contrario. No, sino es el que se opone a Cristo, que muchas de las enseñanzas de Cristo las va a querer quitar, las va a abolir, las va a destruir. Y todo el cristianismo, también, su intención será destruirlo. En este tiempo, las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será desarticulada, tal cual está sucediendo hoy. Sí, él lo dijo hace 200 años, pero lo vemos nosotros perfectamente hoy. La preferente estructura de la sociedad será desarticulada, empezando por las leyes. Luego, por las naciones, también serán reemplazadas por un solo gobierno. Todo eso se está preparando poco a poco. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes. Ya explicaba él cómo los gobiernos de su tiempo ya poco podían hacer para contener estos estertores ya del anticristo. Hace 200 años. Ya hoy pareciera incluso que lo están promoviendo los mismos gobiernos. Pero ante la disolución de estos, de los poderes existentes, de los gobiernos, vamos a decirlo así, en cierta medida también la iglesia. Pero ante la disolución de estos, él surgirá de su seno. Los reconstruirá a su vil manera. Hará un gobierno a su manera. Bajo su propia ley. Ya no bajo los diez mandamientos, la ley romana, la ley de Dios. No, bajo su propia ley. Con el propósito de excluir a la iglesia. Y todo lo que huela a Cristo a iglesia va para afuera. Todo. Absolutamente todo. Y eso parece que o ya se cumplió o ya se está cumpliendo. Número cuatro. Vamos al final ya. Está escrito que vendrá una apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía. Digamos que la apostasía son los primeros dolores del parto para que nazca el anticristo, para que venga el anticristo. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía. O por lo menos accede al poder por medio de una apostasía. O es precedido por una apostasía o no existiría si no fuese por una apostasía. En otras palabras, que forzosamente tiene que haber una apostasía. Si no, él no puede surgir. Eso dice el texto inspirado. Ahora bien, observemos. Tal como es dable apreciar en la historia, ¿De qué modo el curso de la providencia permite interpretar esta predicción? En primer lugar, tenemos una interpretación en el episodio de Antíoco previo a los sucesos contemplados en la profecía. Déjeme tomar un poco de agua. Dice los israelitas o por lo menos un gran número de ellos abandonaron su sagrada religión y recién entonces les fue permitido le fue permitido al enemigo entrar en escena. Cuando viene la apostasía, en el libro de los macabeos, de los israelitas, cuando le dan la espalda a Dios, vamos a decirlo así para entenderlo más fácilmente, entonces surge Antíoco. Es como que la gasolina para que Antíoco, que es un pequeño anticristo, surja, brille, se manifieste. Y eso ya se está cumpliendo también hoy. La apostasía cada vez es más fuerte, incluso al interior de la iglesia. ¿Eso qué va a provocar? Que el anticristo, va a ser la gasolina para que el anticristo se manifieste también. El definitivo anticristo. Dice pues, los israelitas o por lo menos un gran número de ellos abandonaron su sagrada religión y recién entonces le fue permitido al enemigo entrar en escena. Una vez que viene la apostasía, viene también detrás el anticristo. Luego tenemos el caso del emperador apóstata Juliano, quien intentó subyugar a la iglesia por medio de astucias y reintroducir el paganismo. Es de notar que fue precedido e incluso criado por la herejía, incluso, fíjense esto, incluso criado por la herejía, por aquella primera gran herejía que perturbó la paz y la pureza de la iglesia. Aproximadamente 40 años de que él se convirtiera en emperador, surgió la pestilente herejía arriana. Entonces surgen los arrianos, que es una herejía que lleva a la apostasía y se vuelve, vamos a decirlo otra vez, la gasolina para que surja un anticristo. Sí, en este caso el emperador Juliano. Dice, surgió la pestilente herejía arriana, la cual negaba que Cristo fuese Dios. Hizo su camino entre las cabezas de la iglesia como un cáncer. Esto es interesante porque entre los obispos se regó muy rápido el arrianismo. La mayoría de los obispos llegó a un punto en que eran arrianos. Sí, parecía en su momento que ya no se podía hacer nada. Ya todo estaba perdido. Y sin embargo, Dios echó vuelta. Dios dio para atrás a todo ese proceso. Por eso yo sigo pensando que Dios todavía puede echar atrás todo este proceso. Hizo su camino entre las cabezas de la iglesia como un cáncer, de tal modo que por medio de la traición de algunos y los errores de otros, llegó al punto de dominar sobre la cristiandad. Los pocos hombres santos y creyentes testigos de la verdad gritaron con pavor y terror frente a la apostasía que el anticristo se acercaba. Lo llamaron el precursor del anticristo. Es el 37. Aquí está. Déjense lo leo. Dice, ahora es la apostasía. Puesto que los hombres se han apartado de la recta fe, esta es pues la apostasía y debe esperarse la venida del enemigo. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén. Sí, en su catequesis 15 9. Bueno, sigo leyendo. Y ciertamente su sombra, sí, una prefigura, llegó. Juliano fue educado en el seno del arianismo por algunos de sus principales sostenedores. Su tutor fue aquel Eusebio del cual sus partidarios tomaron su nombre. A su debido tiempo cayó en el paganismo, convirtiéndose en un perseguidor de la iglesia y fue removido antes que completase el breve periodo que durará el reinado del verdadero anticristo. Menos de tres años y medio. Bueno, ya no leemos esto. Vamos al final. Ahora sí, al final que ya me extendí mucho. Habla de otros dos ejemplos. Ya ustedes ya los pueden léalos. Por favor, analícenlos. Vamos al final. Dice todos estos ejemplos nos plantean los siguientes interrogantes. Y aquí como que todas estas preguntas están hechas para la gente de nuestro tiempo. Si no, ustedes díganmelo. ¿Surgirá el enemigo de Cristo y de su iglesia a partir de un especial apartamiento de Dios? ¿Va a surgir el enemigo, el anticristo, a partir de que le demos la espalda a Dios? Evidentemente así será. Si se cumple la profecía, así va a ser. ¿No hay acaso motivos para temer que dicha apostasía se esté preparando? Ojo, hace 200 años esto. ¿Se esté preparando gradualmente, reuniendo, madurando en nuestros mismos días? Él ya veía venir esto. Él ya lo había visto. Nosotros no lo estamos viendo. Lo estamos viviendo, creo yo. Esa es mi opinión. Sí, es mi opinión. Ustedes ya tendrán la suya. ¿Acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo en prescindir de la religión? ¿A poco eso no lo notamos el día de hoy? ¿Más o menos evidente en este o en aquel lugar, pero más visible y formidablemente en aquellas regiones más civilizadas y poderosas? Para muchos, los primeros en darle la espalda fueron los europeos, curiosamente. Europa es lo que es gracias al cristianismo. Y Europa está siendo de los que más le están dando la espalda a Dios. ¿No existe acaso un consenso reciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión? Sí, la religión por allá. Sí, y que no se meta con nosotros. ¿De qué se trata de algo concerniente? Solo a la conciencia individual. Es tu religión, es dentro de tu casa. Afuera no, lo público no, eso es lo privado. No lo saques al público. Tú no opines de estos temas porque eso te lo enseña tu religión. Eso él ya lo sabía, él ya lo había visto. Nosotros lo estamos viviendo, no viendo solamente, sino viviendo. Lo que es lo mismo que decir que podemos dejar que la verdad desaparezca de la faz de la tierra sin que hagamos nada por evitarlo. Y hoy todo, todo es relativo. Nada es verdad. Todo es relativo. Depende de cada persona. Él veía que ya se quería esconder la verdad. Se quería hacer a un lado la verdad. Nosotros ya lo tenemos claro. Lo tenemos muy, muy claro. Pareciera que la verdad ya no existe. Todo es relativo. Sí, todo es relativo. No existe un movimiento vigoroso y unificado, es decir, en unión y con mucha fuerza, en todos los países destinados a privar a la iglesia de Cristo de su poder y posición. Sí, sí, a todo le tendríamos que decir que sí a todo y mucho más de lo que él decía que sí, porque él decía que sí. Pero nosotros 200 años después lo tenemos clarísimo, creo yo, salvo algún católico despistado que no tiene ni idea de lo que está pasando. No existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de la religión en los asuntos públicos. También está es casi es que es casi prohibido. Hablar de Dios en ambientes públicos y sobre todo políticos. Por ejemplo, el intento de desembarazarse de los juramentos con la excusa de que son demasiado sagrados para los asuntos de la vida corriente en vez de asegurarse de que fuesen proferidos de modo más reverente y conveniente. Me imagino yo, aquí no tengo la certeza, pero me imagino que los juramentos cuando se jura por encima de una Biblia, con la mano sobre la Biblia, ya desde entonces se querían quitar. En muchos países eso ya desapareció. En México ya desapareció. Lo quitaron los mazones. Entonces, y en otros países lo van quitando poco a poco, poco a poco. Eso era algo que veía grave él. O sea, si hubiera visto lo que estamos viendo nosotros, no sé qué pasaría. No sé cómo reaccionaría el santo. No existe el intento de educar sin religión. O sea, poniendo a todas las formas de religión al mismo nivel. Todo es igual. Todo es lo mismo. Todas las religiones son lo mismo. No existe la tentativa de reforzar la templanza. Y todas las virtudes que brotan de ella sin religión, ojo, por medio de sociedades basadas en meros principios de utilidad, de hacer de la conveniencia y no de la verdad el fin y la norma de las decisiones del Estado y de la Constitución de las leyes, de hacer de los números y no la verdad el criterio para sostener o no este o aquel artículo de fe, como si hubiera la escritura, como si hubiera la escritura fundamentación para sostener que los muchos tienen la razón y los pocos no. Híjole, esto que acaba de decir aquí, ¿cómo decirlo? Lo vuelvo a leer y lo voy explicando. Es muy de nuestro tiempo esto. De hacer de los números y no la verdad el criterio para sostener o no este o aquel artículo de fe. Es decir, no es lo que enseña Cristo. Es lo que dice la ciencia. Sí, estamos mal porque la ciencia dice otra cosa. Los números dicen otra cosa. ¿Y cuántas veces los números, para empezar, son falsos? Sí, ya no es porque lo diga la Biblia. No, 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 no. Es que la ciencia hoy ha descubierto esto. O sea que quitamos la Biblia, quitamos la enseñanza de Dios. La ponemos por debajo de lo que diga alguien. Dice, como si hubiera la escritura, como si hubiera, me imagino que fuera de la escritura, fundamentación para sostener que los muchos tienen la razón y los pocos no. Esto es más duro todavía. Si la mayoría dice que eso está mal, está mal. Si la mayoría dice que eso está bien, está bien. Si la Biblia dice que está mal, pero la mayoría dice que está bien, entonces nos quedamos con que está bien. No sé si le suena algo esto. ¿Sí? ¿Qué le suena esto? Deprivar a la Biblia de su sentido principal ya no es lo más importante en la Biblia. Esto ya lo veía él hace 200 años. Sí. O estaba profetizando, no lo sé. Deprivar a la Biblia de su sentido principal. De modo de hacernos pensar que ésta posee 100 significados. Depende de la interpretación que le des. Claro está. Tú interpretas una cosa, pues yo interpreto otra, ¿no? Todos igualmente verdaderos. O en otras palabras, que no posee significado alguno. Que es letra muerta. Es decir, ya no sirve para nada. Y que puede ser dejada de lado. No es lo que diga la Biblia. Es lo que diga fulano, sutano, lo que digan las mayorías, lo que diga la sociedad, lo que diga la ciencia, lo que digan todo mundo menos la Biblia, menos Dios. Eso no es importante. De reemplazar la religión en su conjunto en cuanto es externa y objetiva. Sí. Externa, no solo interna. Él habla de que es externa y es objetiva, es clara. Y expresada en leyes y palabras escritas por algo meramente subjetivo. Ya no es importante, es subjetivo, es interno, es tuyo y nada más. No aplica para los demás. De confinarla a nuestros sentimientos internos. Que la Biblia, que la religión, la fe, esté solo en tu corazón. No la saques a los demás. A nadie le importa. Y además, está prohibido que hables de eso. Sí, si no vas a la cárcel. De confinarla a nuestros sentimientos internos. Y de este modo, dada su inestabilidad y variabilidad, de destruir en definitiva a la religión. Y al final, como cada quien va a creer lo que quiera de la religión, al final simplemente no existe. Y no sirve para nada. Es la manera de destruirla. Sin duda, existe actualmente una confederación del mal hace 200 años. Al decir una confederación, ¿a qué se refiere? Hay un grupo o grupos de personas que están promoviendo el mal. Sistemáticamente, ordenadamente. Ya no pensemos el día de hoy. Estamos hablando de hace 200 años. Existe actualmente una confederación del mal que recluta, está juntando adeptos, recluta a sus tropas de todas partes del mundo, organizándose a sí misma, tomando sus medidas para encerrar a la iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para una apostasía general. Dice que hay un grupo de personas, confederación del mal les llama, que está acorralando a la iglesia, la está metiendo en una red hace 200 años. Y perdón que lo repita tanto. Dice organizando, si ya se estaban organizando, tomando sus medidas para encerrar a la iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para la apostasía general. Sí, preparando el camino para la apostasía. No podemos saber si de esta misma apostasía nacerá el anticristo o si él será todavía retrasado como lo ha sido por tanto tiempo. Pero en todo caso, esta apostasía y todos sus signos e instrumentos son del maligno y tiene un sabor de muerte. En el malde, San Juan Pablo II nos hablaba de la cultura de la muerte. Dios nos guarde, y con esto ya va concluyendo, dice Dios nos guarde de contarnos entre aquellos ingenuos que caen en la trampa que se está tendiendo a nuestro alrededor. Dios nos libre de ser seducidos por las bellas promesas en las cuales Satán ha ocultado seguramente su ponzoña en las mentiras, promesas de Satanás, donde mete su veneno. ¿Creéis que él es tan inexperto, tan tonto? Pues claro que no. ¿Creéis que él es tan inexperto en su arte como para invitarnos, como para invitarlos en forma abierta y clara a unirse a él en su combate contra la verdad? Sí, no se va a mostrar así tal cual, al contrario, va a estar en las sombras actuando. Eso es lo que está diciendo básicamente el cardenal. No, él les ofrece cebos para tentarlos, los hace caer, los engaña, los tienta. Les promete libertad civil. Sí, bueno. Es lo que decíamos ahorita de las leyes, ¿no? Libertad, libertad, libertad. Y al final terminas esclavizado por esa libertad. Libertad de drogarte y terminas muerto por esa droga. Sí. No, él les ofrece cebos para tentarlos. Les promete libertad civil. Les promete igualdad. ¿Han escuchado eso? Que se hable de igualdad. O no. Yo creo que un montón. Les promete comercio y riqueza. Sí. Les promete exención de impuestos. Les promete reformas, es decir, cambios. Este es el modo en que él encubre el verdadero asunto a los que va conduciendo. Los tienta a rebelarse contra sus gobernantes y superiores. Esto hace tiempo. Hoy no. Pareciera que hoy ya todos los gobernantes o la mayoría están atrapados en las redes de Satanás. Él hace eso mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación. Así como él engaña a unos, hace que esos que ya cayeron engañen a su vez a otros. Sí. Les promete iluminación. Conocimiento, vamos a decirlo así. Iluminación. Bueno, aquí lo dice. Ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Sí, la mente y los chakras y yo no sé qué tantas cosas. Él se burla de los tiempos pasados. Híjoles, que quiero decir tantas cosas, pero no. Él se burla de los tiempos pasados. Y se mofa de toda institución que los venere. Que los tenga en gran aprecio. Él se burla de los diez mandamientos, por ejemplo. Se burla de la iglesia. Sí. Y desprecia. Se mofa, dice. De toda institución que los venere. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha. Los alaba y los alienta. Los va engañando, básicamente. Él los incita a ascender a la cima. Les enseña cómo convertirse en dioses. Ese engaño como que no es muy nuevo, que digamos, ¿no? Como que no es muy nuevo. Porque pues ya Dan y Eva ya les había dicho lo mismo. Tú, tú eres Dios. La nueva era, eso lo pregona a diesta y siniestra. Tú eres Dios. Y si tú eres Dios, ¿para qué le hablas a Dios? Y otras barbaridades más. Luego se ríe y hace bromas. Se intima con vosotros. Los toma de la mano. Pone sus dedos entre los vuestros. Los agarra. Y entonces ya le perteneceis. Sí. Ya te atrapó. Y pregunta. ¿Consentiremos nosotros los cristianos en tener parte en este asunto? ¿Vamos a aceptar ser parte de esto nosotros? ¿Ajudaremos con nuestro dedo meñique? Es decir, con cualquier cosita. ¿Vas a ayudar con un poquito? Con nuestro dedo meñique. Al misterio de la iniquidad, de la maldad. Que lucha por nacer y que convulsiona al mundo con sus dolores. Los dolores del parto. Que quiere ya brotar ese misterio de la iniquidad, el anticristo. ¿Vas a participar tú? ¿Le vas a dar fuerza? Está preguntando eso. Alma mía, no entres en su consejo. No le escuches. No te unas a su asamblea. Honra mía. Génesis 49.6 ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? Por tanto, salid entre ellos y apartaos. Fíjense cómo iniciaba todo esto, cómo ponía el ejemplo de los macabeos. Que se unían a los paganos y hacían lo mismo que los paganos. Y San Pablo nos va a decir, apártense. No se unan, apártense. Sí. Es cierto, hay que evangelizar, hay que escucharles, hay que ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no te hagas como ellos, que ellos se hagan como tú, como dirá el profeta. Eso es lo importante. Sí. Hay que ser misericordiosos, por supuesto, por supuesto. Pero, repetimos, pero tú no te hagas como ellos, que ellos se hagan como tú. Tú no te vayas detrás de sus dioses, como le dice el libro de los jueces, de perdón, de Josué. Sino que ellos se acerquen a tu Dios. Ese es el llamado. Esa es la misión que tenemos. Por tanto, salid entre ellos y apartaos. 2 Corintios 6, 14 y 17. De otro modo, seréis cooperadores de los enemigos de Dios. Y estaréis abriendo el camino para el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Si tú te haces uno con el mundo, estarás promoviendo la venida del anticristo. Le estarás abriendo un poquito más la puerta para que venga. Sí. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Esta es la primera homilía. Esta es la primera homilía. Ya no les hablo de las otras homilías. Súper interesante todo. Desde el principio hasta el fin. Perdón que me haya brincado algunas partes, pero si así casi llegamos a las dos horas. Entonces, no sé si les gustó. Déjenme allí un comentario. Si quieren que sigamos con las otras tres homilías o ahí le paramos. Eso sí, no va a ser en las siguientes dos semanas porque de verdad no tengo mucho tiempo. Tengo así que copado todas estas dos semanas siguientes. Entonces, entonces va a ser difícil, pero en algún momento vamos a abrir un huequito como hoy, porque el lunes se celebra el día de San John Henry Newman o San Juan Enrique Newman. También, sí, creo, ojalá y no me haya equivocado y me haya adelantado. Bueno, ahora sí, pues, gracias. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, sobre todo aquí debajo del video, los que lo vean después. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan primero y segundo? ¿Seguimos o no seguimos? Sí, aunque sea despacito, poco a poquito. Bueno, nos vamos a despedir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga y nos vemos mañana, mañana para hablar de la Santísima Virgen María, las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Dios les bendiga y buenas noches. Nunca digo eso, pues hoy sí, buenas noches. Adiós. Adiós.